La Comunidad de México La Comunidad de México Está bien salpicado, ¿eh? De pez, sí, sí, ya lo veo. Ya lo creo, sí, sí. Pero esta es la primera vez que le pone esta chaqueta, ¿no? Esto ya lleva más tiempo. ¿Ah, sí? ¿Cuánto? Pues por menos 5 o 6 años. ¿Ah, sí? Pues como he visto algunos más pringados que este. Pues muy bien. ¿Y el sombrero también? Sí, más o menos de... Está más pringado el sombrero que el traje. Bueno, como tiene buena ala, por eso le ha protegido la chaqueta. Muy bien. Aquí estamos esperando para comenzar la salve, el Santo Toribio. La salve y el himno, ¿no? Muy bien. ¿El himno es de Santo Toribio o es del pueblo? Es de Santo Toribio. Vale, bien. El pueblo es de Santo Toribio. Ah, bien. De acuerdo. Gracias. Hola, amigos. Bienvenidos a Marisi y a Flore. Estamos aquí en el interior de la ermita de Santo Toribio. Los vecinos de Mallorca, de Campos, en la provincia de Valladolid, van a cantar la salve y el himno, aquí en la ermita, en el Santo Toribio. El himno es de Santo Toribio. Alfonso, el himno es de Santo Toribio. Eso es. Brillante sol de América del Sur. Mayorga fue la cuna de tu luz. Dos mundos, pues, tu nombre recorrió. La misma fe que fulguró en la cruz. Ángel de paz, nacido en nuestro suelo. Tu corazón es nuestro corazón. La sangre real que corre por tus venas. Aquí brotó mágico raudal. Toribio singular. Pastor celoso de tu grey. Las almas a salvar. En nombre vas de Cristo Rey. América te vio cruzar su vasta inmensidad y al eco de tu voz. Un nuevo mundo vio la paz. Vuelve ya tu hermoso corazón a este pueblo que te dio la vida y que implora con su fe rendida. Tu amorosa y santa bendición. Así sea. Muy bien, muchas gracias. A la próxima. A la próxima. Me falta una vara. Me falta una vara. A ver, ¿qué pasa con la vara que viene a llegar? A la próxima. A la próxima. Gracias. Salve, Reina y Madre, feliz misericordia. Vida y dulzura, esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos, nos despejamos, nos despejamos. A ti suspiramos, viviendo y llorando. En este valle de lágrimas, ¡Ea pues, Señora, abogada nuestra! Vuelve a nosotros esos ruchos misericordiosos. Y después de este desierro, muéstranos a Jesús, Ruto en mí, Ruto en mí, Ruto en mí, Ruto en mí, Virgen María, Ruega por nos, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Amén, Jesús, Paz, nacido en nuestro suelo, tu corazón es nuestro corazón, la sangre real que corre por tus venas, aquí brotó, mágico, laudal. Paz, nacido en nuestro suelo, tu corazón es nuestro corazón, la sangre real que corre por tus venas, aquí brotó, mágico, laudal. Tu libro singular, pastor celoso de tu Rey, las almas al salvar, en nombre vas de Cristo Rey. Amén y Padre Dios, cruza su vasta inmensidad, y alejo de tu voz, un nuevo mundo vio la paz, vuelve ya tu hermoso corazón. A ese pueblo que te dio la vida, y que implora con su fe de energía. Tu amorosa y santa bendición, vuelve ya tu hermoso corazón. A ese pueblo que te dio la vida, y que implora con su fe de energía, tu amorosa y santa bendición. ¡Viva, viva! ¡Viva! 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 Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto, amigos! ¿Qué tal, chiquillos? Aquí andamos. Chavalote, ¿qué? Es la nueva experiencia, ¿qué tal?